Desde los quince la motita no la dejó porque me gustó Ahora soy todo un marihuana pero siempre cargo un billetón En el carrito que yo quiero me navego y tengo colección Con los marreatas de la industria me la llevo y somos un plantón Y no pienso cambiar todo este rollo Y hasta que llegue a viejo soy lo que soy Mientras gane dinero mantenga a mi gente, respete a mi raza y siga mejor Ahora mi está perfecto nada cambió Viviré mi momento siempre al modo Y que digan y digan que hablen y hablen son más los que apoyan lo que hago yo Soy lo que soy Y ya no me voy Soy lo que soy A los veintiuno de la escuela me salí y ya me olvidé total Muchos del salón se burlaron la neta que ya me daba igual Donde el mojado no cabía lo respetan quien sabe que pasó Ahora sereno y tranquilo por no quieran la con un gallo Y no pienso cambiar todo este rollo Hasta que llegue a viejo soy lo que soy Mientras tenga dinero mantenga a mi gente, respete a la raza y siga mejor Para mí está perfecto y no habrá cambio Viviré mi momento siempre al modo Y que digan y digan que hablen y hablen son más los que apoyan lo que hago yo Soy lo que soy Y ya no me voy Soy lo que soy Soy lo que soy Gracias por ver el video